Alfonso Ferradez Mañueco continúa con su ronda de contactos con representantes políticos, sociales, institucionales y económicos de las provincias castellanas y lionesas. En esta ocasión el presidente de la Junta se ha reunido con el alcalde de Soria y el presidente de la Diputación Provincial. Tras estos encuentros Mañueco ha anunciado que la Junta ya trabaja en un nuevo plan Soria. Crear oportunidades, crear empleo, crear riqueza, que venga más gente a la ciudad y a la provincia de Soria. Ese yo creo que es el resumen, el objetivo de todo lo que hemos hablado en el Ayuntamiento y en la Diputación de Soria. Que sepan que hay un presidente y un gobierno cercano y comprometido con las personas de Soria, con las mujeres y con los hombres, con las familias de Soria. Para conseguir este objetivo la Junta se compromete a impulsar la atracción de empresas a la provincia. Fernández Mañueco también ha hablado de otros proyectos como la nueva depuradora de Soria o la renovación del centro Pico Frentes. La reforma del Hospital de Santa Bárbara y la implantación de un acelerador lineal es otro de los asuntos que han tratado en estos encuentros. Además del blindaje de los servicios sociales y la apuesta clara por la extensión de Internet de alta velocidad.